Hasta la jurisdicción de Puerto Montt llegó el bus judicial que cumplió con una visita inédita. La oficina móvil que orienta sobre materia judicial cruzó por primera vez hasta la isla de Chiloé. Es el momento histórico en que el bus judicial se embarcó para cruzar el canal de Chacao con destino a la isla de Chiloé. Un viaje que refleja la tarea encomendada a esta oficina móvil de acercar el poder judicial a todos los chilenos. Durante tres días recorrió diversas provincias de la jurisdicción de Puerto Montt, entre ellas Sancún. Ha sido muy valiosa la visita que hemos hecho con esta gira. Muy contentos nos vamos porque creo que hemos logrado nuestro objetivo de atender a público y de asesorarlos bien. Con temas importantes como divorcio, pensión de alimento, posición efectiva, despido injustificado, antecedente. Ha salido de todo un poco en cuanto a la materia de que se trata los tribunales. Más de 70 atenciones al público realizó el bus judicial en Ancut Chiloé y las localidades de Padre Hurtado y los alerces de la comuna de Puerto Montt. El 90% de los temas consultados trataron sobre casos relacionados con la familia. Y acá realmente recibí una orientación buena porque me explicó bien la señorita, me explicó también cómo podría hacerlo con problemas de mi casa, el asunto de mi divorcio, ya que mi ex marido se encuentra en el extranjero y ahora se encuentra acá, así que me explicó bien cómo podía hacerlo. La gente tiene mucho interés de conocer este sistema. La orientación que se da en este bus ha sido de mucha utilidad para los vecinos. Es una muy buena iniciativa, permite un acercamiento del Poder Judicial a la gente y también para la gente le sirve para orientarse en cuanto a sus trámites. Ministros de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y jueces de distintos tribunales de esta jurisdicción participaron de la visita realizada por el bus judicial. Muestra el compromiso adquirido por todos en el Poder Judicial por entregar una justicia clara y que llegue a todos los rincones del país. Muestra el objetivo de la ciudad a 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 la ciudad